Bienvenidos, damos hoy comienzo a nuestro informativo Sensico Informa, que contiene las principales noticias de la institución y del sector vivienda, construcción y saneamiento. Así que comencemos. La primera promoción de la nueva carrera gestión de redes de agua potable y agua residual se graduó con la presencia de funcionarios del Ministerio de Vivienda, Sensico, SEDAPAL y de la Cooperación Alemana para el Desarrollo. Veamos. Sensico presentó la nueva carrera dual de gestión de redes de agua potable y agua residual en la ceremonia de graduación de la primera promoción de dicha carrera. Son 23 los titulados del Sensico que finalizaron con éxito la carrera dual. Se contó con la participación del Director General de Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Óscar Pastor Paredes, el Gerente General de SEDAPAL, Neil Michel Vega, el Encargado de Negocios de la República Federal de Alemania, Thomas Smitsch y el Presidente del Sensico, Rudecindo Vega Cargazo. Por otro lado, se resaltó la importancia de la educación dual, que en el Perú es promovido por la cooperación alemana y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El pedido que podríamos hacer es que en los siguientes meses dupliquemos el número de nuestras aplicaciones, que vayamos a más trabajadores de SEDAPAL, que vayamos a más trabajadores de la EPS y multipliquemos. Nosotros pondremos toda nuestra parte para que eso crezca, sea más masivo, sea más grande. Además agregó que en el mundo ya se dicta una formación dual y que en el Perú Sensico ya la implementó a través de las carreras dual de redes de agua potable y agua residual que se dicta en Piura, Arequipa y Lima. Se relanzó la sede del Sensico en Puente Piedra, la cual contará con un costo social para los vecinos de la Ensenada, esto gracias a un convenio interinstitucional. Como parte de un esfuerzo para llegar a los vecinos de menores recursos económicos, el Sensico, en coordinación con la Municipalidad de Puente Piedra, logró optimizar sus costos permitiendo que los precios de los cursos educativos se reduzcan en un 50%, con lo cual los que vivan en el Distrito de Lima Norte podrán capacitarse en temas vinculados al sector construcción. Se dictarán cuatro cursos como instalaciones de gas, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y sistemas en seco drywall, los cuales tienen una duración de cuatro a seis meses. Por otro lado, anunció que se coordinará con el Ministerio de Educación para que el local de la Ensenada se convierta en un centro de formación para los beneficiarios de la beca 18, promoviendo de esta manera que los jóvenes que viven en la zona puedan acceder a las becas completas que les permitan seguir diversas carreras técnicas profesionales. El Sensico se comprometió a promover a nivel nacional el sistema de reforzamiento de viviendas para mitigar los daños sísmicos. Además, participó en el segundo ensayo de simulación sísmica que se realizó en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El Sensico, en coordinación con la Pontificia Universidad Católica del Perú, dictará cursos de albañilería a nivel nacional, promoviendo el uso de las mallas de cuerdas como reforzamiento de las viviendas construidas con adobe, con lo cual se mitigarán los daños sísmicos y se salvarán vidas. En esta alianza que tenemos con la Universidad Católica, es particularmente una buena experiencia volver acá al laboratorio para probar toda esta propuesta de cazas, sismos resistentes en barro. Total, en realidad en el Perú el 40% son cazas en barro. Entonces, tener propuestas de esto, de investigación, para salvar vidas, termina siendo de particular importancia. Nosotros, en el Sensico, en esta alianza con la Católica, vamos a tratar de hacer esto masivo, que salga de la puerta universitaria y se extienda en todo el territorio nacional. Es importante señalar que estos ensayos de simulación de sismo forman parte de un proyecto de la Gerencia de Investigación y Normalización, GIM, denominado Evaluación de Sistemas Constructivos Tradicionales, que tiene como objetivo proponer alternativas para el reforzamiento de viviendas a nivel nacional. En la presentación estuvieron presentes el Consejo Directivo del Sensico, el presidente del Sensico y otras autoridades, así como el rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el doctor Marcial Rubio, el director del Centro Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, el ingeniero Miguel Estrada, entre otras autoridades. Bien, esta edición ha finalizado y les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, página web y en nuestra dirección www.sencico.tv. Ya lo saben, nos reencontramos en el siguiente programa. ¡Gracias!